¿Qué onda bagres? ¿Cómo están? Yo soy Samuel Yo soy Alberto y hoy tenemos un video especial Así es Esta vez, debido a que Alberto Este próximo cumpleaños Vamos a decorar un pastel Pero, ¿cómo vamos a decorarlo? Al estilo agre O sea, no es estilo normal, es estilo agre Y te van a ver por qué Y pues ya, empezamos ¿El primer paso cuál es, Samuel? Según yo voy a ponerle Una base blanca a este pedo Que se vio feo Ok, embárrales Ay, güey Pero que te ve rico, cuate A ver, Beto, platícame, güey ¿Qué es lo que más te gusta de cumpleaños? Yo soy una persona de que me encanta cumpleaños, güey Siempre he sentido mucha presión por cumpleaños, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siempre es de que Es tu día, güey, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Ah, o sea, te ca... Que te presionen a festejarlo No, o sea, ajá, exacto, exacto El cumpleaños, pues, X, ¿sabes? Pero, pues, también está chido, güey Que sea tu día, ¿sabes? O sea, pero... Ya, güey, Beto Vas a festejar tu cumpleaños, güey 30 años, güey, ¿ya qué te sientes? Ya, 30 años, güey O se siente como cuando tu cumpleaños, güey Así igual Como aquí tenemos tres colores Obviamente puedes hacer los colores que tú quieras Super fácil Es con betún También le pones colorantes Y ya Haces el betún de colores Le pones el betún en la bolsa Pones, ajá Una bolsita esta de plástico para el sándwich Para el lunch Ahí le pones el betún Nosotros lo que hicimos fue betún adentro Y ya le pones el colorante Y cuando lo revuelves ahí con las manos Y le cortas la puntita Como en un barro que es Así es Jamás Y, pues, sí Es como la forma barata de los... ¿Cómo se llaman? ¿Verdadero? Tuyas ¿Cómo se puede dejar, güey? Pues lo que queramos Un superhéroe Voy a hacer un bagre Supuestamente es un bagre este Un pescadito así Más o menos Lo veo Aquí hay que usar la imaginación Hay que pensar Que esto es Un bagre ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es? ¿Cuáles son tus cosas favoritas? Con ese, con una pizza, güey ¿Qué es tu cosa favorita? Ah, el amor El amor Ok, el amor El amor Es algo de tus favoritas Te gusta irte a ser feliz Ah, está chido, güey Yo era pastel, güey Te salió bien Ah, relleno, aparte Claro, güey, para que amarre Sobrele Muy bien El amor es algo de tus favoritas ¿Tú crees que el amor sea una magia? Ah, es una fantasía también Una dulce fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré, güey Para que este año Estos 30 años Se dan de buena suerte ¿Un billetillo, qué? Ah, el dinero No, güey Un trébol Un trébol De cuatro hojas ¿Y qué planeas hacer este año, güey? ¿Cómo lo vas a hacer? Mucho dinero Mucho amor Y muchos bagres Ah, aparte el color azul Es mi color favorito, güey No sabía ¿Cuál es más? Entonces Este, va a ser la parte así Azul No todo Porque el azul está muy pálido Entonces Pues que le sigo con el rojo El rojo y luego el verde Es como esos juegos de Que tenías que hacer el K-Pop Ah, claro, güey Hasta ahí Y luego aquí verde Y es la bandera de México, güey Pero el azul Ah, México también Porque es una de mis mis favoritas, güey ¿Qué más? Pues yo digo que Es un shot Debes preguntar ¿Qué tal? Tú me dices basta Pero me lo tienes que decir por ti, claro Basta Basta Ser rico ¿Qué te supo? Al mar No, me supo a especial Atimulo Me supo a Atimulo ¿Qué es eso? ¿Qué estimulo? Una B de Beto ¿Qué estimulo? ¿Qué más? Y ya Yo creo que está bien este pastel No, pues Y lo vamos a rifar Sí, uno más Ahí Unas caquitas Verdes Lo va a hacer una torre, güey ¿Qué? ¿En tema de tu una rica o no? Sí, güey Por eso la gente pide siempre la orilla del pastel Pero no de tu ¿Qué más? Si podía Va, Grace No se les olvide felicitar a Beto este viernes Hashtag feliz cumple, Beto Es todo, Grace Este, ya tenía una idea para hacer un pastel Si tienes que hacer un pastel Ya va este Y está súper chido O sea, yo creo que sorprendería a las personas, ¿sabes? Nadie espera que llegues con un pastel así Y yo me Yo al chile me me atacó de la risa Y pues Gracias, Bagres Por ver el video Escriban en los comentarios Buenos deseos y buenas vibras Para Don Beto Y pues ya Eso es todo, Bagres Adiós Bagres, se me acaba de ocurrir algo La neta no nos quedó tan chido Pero le extendí Y ahora tenemos un pastel de arculines Lo resucitó Es un pastel de esos de Tumblr O Pinterest ¿Sabes? Claro Y pues ya O sea, si no te gustan las figuras que hiciste Simplemente lo revuelves Queda así Bien hipster Es que no es tan fuerte Para quedar más hipster todavía Si la vas poniendo más que nada Lo que viene siendo la rebanadita, ¿verdad? Ya se ve con madre Pues ya saben Si me quieren contratar De pastelero Y así quedó, Bagres Después de que pensamos Que el pastel estaba allá Se ve con madre Se ve chido Échate este trip Está neta Nice, güey Y lo velito Pues ya, güey